Los invitamos a que se queden con nosotros. Quiero invitar un momento a nuestro presidente de la Comisión, el señor Orlando Reyes, quien se va a dirigir con unas breves palabras hacia ustedes. Bienvenido. Hubo un famoso discurso que se llamó Tengo un sueño, de Martin Luther King. Y en mi calidad de presidente de la Comisión de Educación, quiero decirles que tengo un sueño. Lo que hoy iniciamos con un plan piloto de hacer una feria educativa, lo que quisimos era poner a todos estos muchachos tan creativos, con tanta tecnología y tantas cosas, y la mitad y más de esto es hecho aquí en Panamá. Y todas las personas que han venido aquí. El sueño es que esto en Ciudad de Saber lo convirtamos en un evento como las ferias de Las Vegas, en donde hay miles y miles de expositores de tecnología y de ciencia que nos permitan progresar a Panamá. Gracias a esta Comisión de Educación, Dagmar, Eysel y todo, sobre todo, por el destacado desarrollo que logró Eysel. Y los insto a que nos quedemos hasta que ellos hagan todas sus presentaciones, porque realmente estoy admirado. Y ese sueño lo vamos a lograr. En poco tiempo vamos a tener la primera gran convención de tecnologías. Y no solo eso, vamos a invitar a otros expositores y van a ver, la educación la podemos transformar utilizando estas tecnologías. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Gracias.